¿No les pasa que cada día se asombran más con los avances tecnológicos del mundo? Hoy les traigo un top 3 sorprendente con lo más viral en tecnología compartido en la red durante esta semana. Bienvenidos a Top Digital. Número 1. Casas impresas en 3D para personas sin hogar. Gracias a esta nueva tecnología, docenas de familias de una zona rural de la República de El Salvador podrán mudarse a una de las primeras comunidades de casas construidas bajo la impresión en 3D. Estas viviendas contarán con un área de 60 a 75 metros cuadrados y serán construidas de 24 a 48 horas solamente. Número 2. Aplicación que ayudó a identificar el crimen en Bogotá. Poder ubicar con exactitud las esquinas, los parques, los puentes y demás sitios de Bogotá donde se concentra el crimen es una de las bondades de la aplicación a denunciar, que entre julio de 2017 y marzo de 2018 ha recibido aproximadamente 44.120 denuncias por distintos delitos. Número 3. Digital Twins. Esta herramienta de la NASA ahora incorpora una nueva función, la de crear modelos digitales de personas con todos sus datos médicos o biométricos y de ciudades sobre las cuales planear y probar algunos nuevos cambios sin afectar el mundo real. Así me despido con lo más viral en tecnología compartido en la red durante esta semana. Cuéntenme qué les pareció interactuando en las redes sociales con el hashtag ViveDigitalTV y también pueden hacerlo conmigo en mis redes sociales como arroba mariajoséalvarezd. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!